Pero vamos a hacer un tema que los autores, Pedraza Ginoli y Rafael Ortiz, prácticamente lo hicieron para nosotros. Y nosotros queremos hacerlo. Escuchen y vean el trabajo que es un poquito delicado de la vieja traba santiaga. Pues bien, el tema en cuestión, el final no llegará. Mozo no es solo el que tenga viva juventud, Fresca y lozana la piel, ardorosa la voz. Joven es todo el que sea, capaz de soñar y de hacer. Todo el que siente el inquieto, afán de vivir. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, Siempre tendrá una flor del añeo jardín. Joven ha de ser quien lo quiera hacer, Por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la emoción, Nunca llegará el final. Mozo no es solo el que tenga viva juventud, Fresca y lozana la piel, Fresca y lozana la piel, ardorosa la voz. Joven es todo el que sea, capaz de soñar y de hacer. Todo el que siente el inquieto, afán de vivir. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, Siempre tendrá nueva flor del añeo jardín. Joven ha de ser quien lo quiera hacer, Por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la emoción, Nunca llegará el final. Para la vieja trova, El final no llegará. Para la vieja trova, El final no llegará. Todo el mundo lo comienza, La vieja trova vivirá. Para la vieja trova, El final no llegará. No llegará, No llegará el final. Para la vieja trova, El final no llegará. Estoy más viejo que ayer, Pero más joven que mañana. Para la vieja trova, El final no llegará. Porque tenemos optimismo, Esperanza y voluntad. Para la vieja trova, Para la vieja trova, El final no llegará. Dicen que soy un viejo, Que conmigo no va. Para la vieja trova, El final no llegará. Para la vieja trova, El final no llegará. Peña, 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 Gracias. 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 Para la vieja trova el final no llegará Dicen que soy un viejo, que conmigo no va Para la vieja trova el final no llegará 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 ¡Gracias!